¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, estamos de pausa! ¡Le demonio colorado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, mira! ¡Santo Tomás! ¡Ay, si esto para hacerle vacío! ¡Santo Tomás! ¡Santo Tomás! ¡Gracias! ¡Santo Tomás! ¡Santo Tomás! ¡Santo Tomás! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, pajarito! ¡Oh! ¡Bailan bien! ¡Oh! ¡Bailan bien! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bailan bien! ¡Oh! Música 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 Música